¡Suscríbete al canal! Este cerdito golpeó el balón y este regateó Este cerdito se quedó dormido y este pasó el balón Este cerdito pedaleó y a casa llegó Este cerdito fue al mercado y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada y este otro cerdito no Este cerdito pedaleó y a casa llegó Este cerdito pintó unas formas y este se disfrazó Este cerdito contó los números y este un libro leyó Este cerdito pedaleó y a casa llegó ¡Giramos alrededor del moral, del moral, del moral! ¡Giramos alrededor del moral, del moral! ¡Suscríbete al canal!